Soy una volanta, soy yo un toxicario Que es lo que el quiere que yo me desacate Que es lo que el quiere que yo me desacate Le conozco a manda y le colgo a prende mi ba ¡Qué es lo que quiere que yo me desagrate! ¡Qué es lo que quiere que yo me desagrate! ¡Suscríbete al canal! 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 Los ranchititos que es el antinesto veterano Juego a la vida en la sixa Porque a fondo me cuida Que el mundo es algo Porque a fondo me cuida Porque a fondo me cuida Porque a fondo me cuida Y la vivo el sami Elsa mappa Pa' pan de bote el pueblo Que el mundo es algo Va a pan de bote el pueblo Que el mundo es algo Igual a pan de bote el pueblo Que el mundo es algo Mira Pan de bote Pan de bote Pan de bote el palma Apa pan de bote el pueblo Que el mundo es algo Veni le recicliśmy Veni y papá Ve el tópico Y cariño Pa'lo No Eh Vamos Te diré No me ¡Pum! ¡Pa' de bote el pueblo! ¡Pum! ¡Pa' de bote el pueblo! ¡Pum! ¡Pa' pa' de bote el pueblo! ¡Pum! ¡Pa' de bote el pueblo! Verifique mi estilo, lo bautice un libre estilo Porque afuera que me di cuenta que nadie lo hace mi estilo Mandé a besar tu letras con el hijo de papino Y la tuya pesaba el ramo Y la mía al kilo La tuya pesaba el ramo Y la mía al kilo